De lo que hay que decir es de De Norte, señores, nos están castigando fuertemente con los apagones, encendieron su arbolito. Señores, y así dicen que es un invento mío. ¿Estás en el aire o no? Porque díganme, díganme, díganme. Entonces, ya yo no tengo que decir nada. Yo iba a hablar de los apagones y ya ustedes ven, todo reiniciado acá, la planta encendida, porque no tenemos energía eléctrica. ¿Ustedes ven? Entonces, yo voy a tener que subir ese corte hoy, guárdenmelo ahí. Porque es que hay algunos dirigentitos del PRM, lo voy a decir públicamente, que dicen que yo vivo atacando al gobierno, que yo soy enemiga del gobierno, que yo soy de tal partido, que yo soy de otro partido, pero sencillamente no. Lo que está incorrecto hay que denunciarlo. Y si usted no quiere denunciarlo porque usted está comprometido, pues yo respeto la posición que usted tiene. Pero hay que presentar las denuncias con sus soluciones. Denuncia es solución, pero si no llega la solución, hay que seguir presentando la denuncia, lamentablemente. Miren, en los centros educativos, yo imparto docencia de tarde, después que salgo de acá, y el calor es insoportable. Los estudiantes no pueden estar en las aulas, sofocante, la energía va y viene, las pantallas no se pueden utilizar por la misma situación de que no hay energía eléctrica. La energía eléctrica se va ahora, ahorita, después. Entonces, no hay una... Entonces, ahora yo quiero que me digan cuáles son las causas de los apagones. El calentamiento global. La culebra. La chichigua. ¿Qué más, qué más? Las causas de... Entonces, aquí en San Francisco de Macorís, esa entidad no dice nada. Lo que sí nos falla son los recibos de la energía eléctrica. Usted tiene que pagarlo inmediatamente porque se la cortan. Entonces, yo creo que por respeto a nosotros como ciudadanos, quienes dirigen aquí a Edenorte, tienen que respetarse un poquito más y salir a los medios de comunicación, dar la cara. Es más, yo estoy dispuesta a darle media hora del programa a quienes dirigen aquí a Edenorte. No, pues en cinco minutos ya se acaba la tesis. No, no, no. Miren, señores, sigan opinando. Ay, mira, alguien me mandó... Me mandó el video. Sí, déjenme mandarlo otra vez. La gente tiene ese video ahí siempre, ¿eh? Inmediatamente lo envían. Bueno, así, dice aquí... Cuando ibas a comenzar el comentario de la energía eléctrica, ahí mismo se fue la energía. Claro. Dice aquí, hoy mismo se fue la energía por segunda vez en Hermanas Mirabal. Bueno.